Amigos usuarios del CAM Viatupa, especialmente del Taller de Instrumentos Musicales Peña. En esta tarde vamos a practicar nuestra música afro, como es el festejo, es una música muy popular y los que no tienen su cajoncito pueden sacar su cajón de su velador ahí, pero ustedes tienen que practicar porque la música es 100% práctico, ok, vamos, por ejemplo en los avances yo les marcaba el ritmo y el compás con números, ahora vamos a hacerlo con frases, son seis golpes abajo y tres arriba, decimos la frase, yo como rocó, to, son seis, estamos en sílabas, yo como rocó, to, son seis, sí señor, son tres, eso va arriba, vamos, lo aplicamos al cajón, yo como rocó, to, sí señor, yo como rocó, to, sí señor, yo como rocó, to, sí señor, cada sílaba es un golpe, yo como rocó, to, sí señor, yo como rocó, to, sí señor, y lento, yo como rocó, to, sí señor, ahí están los nueve golpes, yo como rocó, to, sí señor, yo como rocó, to, sí señor, son graves y agudos, sonidos graves, agudos, no voy a cometer el error de tocar todo acá arriba, no, como así, y lento, yo como rocó, to, sí señor, son graves y agudos, sonidos graves y agudos, no voy a cometer el error de tocar todo acá arriba, no, se escucha bien débil, bien fofo, entonces se toca seis golpes abajo, lento, lo como rocó, to, sí señor, lo como rocó, to, sí señor, y empiezo con mi izquierda, voy a empezar con la derecha, yo como rocó, to, sí señor, igual no me hace bien, ¿ya? yo como rocó, to, sí señor, yo como rocó, to, sí señor, lento, le damos la cadencia y el festejo, ahora lo hacemos con música, bueno, Acá atrás, acá atrás, acá atrás Acá atrás, acá atrás, acá atrás Acá atrás, acá atrás Vamos a hacerlo lento para que ustedes sigan practicando Más rápido Valendo Bien, ahora pasamos a otro instrumento Bien, entonces, estos son un par de castañuelas Con esto vamos a acompañar, este es un instrumento de origen europeo En España usan los españoles bastante la castamela Nosotros también en Perú lo hemos adaptado a la música creoria ¿Cómo vamos a empezar a tocar? Hacemos tundete Y después le damos el redoble ¿Cómo pegamos? Miren dónde están, cómo está ubicado Pero hablamos Empiezan ustedes así Ahora nos hacemos con música Miren dónde están, cómo está ubicado 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 Ahora, ese es el ritmo del vals, en la polca es más fácil. Ahora, ese es el ritmo del vals, en la polca. Eso es el ritmo del vals, en la próxima clase vamos a comenzar con otros instrumentos. Eso es todo por hoy, gracias.